Claro, a mí, cuando oigo, por ejemplo, los radicales, que ahora se dice mucho, los radicales de la CUP, la gente busca moderación, que yo no sé si realmente la gente busca moderación, porque la moderación no sé a dónde nos ha llevado. Pero cuando hablan de los radicales de la CUP, por ejemplo, con los que yo discrepo del tema territorial, yo no soy independentista y la CUP es independentista, cuando hablan con tanta inquina de ese partido, hostia, todavía no me he encontrado a nadie de la CUP que haya robado un solo céntimo cuando ya han tocado poder. Ya tienen alcaldía, ya tienen poder en algunas diputaciones, ya tienen diputados, o sea, todavía no he visto nada de eso. Y eso parece como que no se destaca. Habernos encontrado con algunos políticos honrados, con gente que ha entrado en la política y que, de momento, y toco madera, ojalá que no pase, pero, joder, no he visto ninguna actitud de las que he visto en gente muy moderada y en gente totalmente del sistema. ¿Quién es más antisistema? ¿Quién es más antisistema? ¿Alfonso Ruz o David Fernández? Porque para mí lo que ha hecho Alfonso Ruz es muy antisistema. Cuando tú le robas al sistema, te lo estás cargando el sistema. A pesar de que tú digas, no, si yo con esta historia que me he montado vivo de puta madre, tú vives de puta madre. Todos los demás estamos podridos. Entonces, yo cuando hay estas definiciones de los radicales, los antisistemas, no sé quiénes son. No sé quién es quién.